Hola a todos, en este video quiero que hablemos acerca de si es correcto o no cobrar por hacer terapia, cobrar por hacer guía espiritual, cobrar por apoyar a otros en su transformación personal. Este es un tema, es un gran tema y puedes profundizar en esto en mi post de Instagram, si me sigues ahí, donde se titula, es correcto cobrar por lo que enseño. Entonces, primero que todo, yo creo que esto le puede tocar a muchas personas que están viendo este video, si quieres terapeuta, si quieres guía, si quieres coach, donde muchas veces, y esto lo he visto en innumerables veces, personas que se dedican a apoyar a otros tienen problemas para cobrar. ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces muchos sistemas de creencias contractivos y limitantes con relación al dinero. Tenemos que entender que el dinero es una energía de intercambio con la cual funcionamos en nuestro sistema de manera totalmente generalizado. Bueno o malo, este es el sistema que utilizamos a nivel global. Por lo tanto, cuando tú no cobras por tu terapia, hay dos cosas que suceden. Primero, te desempoderas. Si tú no eres capaz de pagar tus cuentas, si tú no eres capaz de hacer lo que te gusta, vas a estar atrayendo clientes desde la escasez. Y eso tus clientes lo van a sentir. Tus clientes van a saber, van a sentir cuando quieres acapararlos, cuando no quieres que se vayan, cuando no quieres darlos de alta, cuando estás un poco desesperado porque no tienes suficiente dinero. Entonces, si eres terapeuta o trabajas en este rubro, es muy importante que revises tus sistemas de creencias limitantes y esto, al generar más dinero, vas a sentirte más abundante, más pleno. Eso lo van a sentir tus clientes e, irónicamente, te va a llegar más gente. Entonces, primero, te desempoderas cuando no cobras por tu sesión. Es tu tiempo, es tu presencia, es tu expertiz, es tu profesión. Y eso tiene un impacto en la otra persona. Estamos asumiendo, por supuesto, que tus terapias y tu apoyo es muy, muy bueno. Bueno, entonces, eso tiene un valor y es bueno que tú primero te valores a ti mismo. Y segundo, que es muy importante, y esto no lo saben todos los terapeutas o personas que se dedican a este rubro, es que cuando tú no cobras y das, lo que estás haciendo es generando una energía de deuda. Por lo tanto, no te sorprendas, y esto sucede mucho, ¿cierto? En que las personas dicen, no estoy cobrando, y las personas no llegan a mí, o las personas no vuelven. ¿Por qué pasa esto? Porque las personas, subconscientemente, tus clientes, tus pacientes, se están sintiendo en deuda contigo. Por lo tanto, ¿quién quiere volver donde alguien, o estar con alguien, en donde uno tiene deuda? Generalmente, uno no quiere acercarse a eso. Entonces, cuando tú cierras la puerta a que tus clientes o pacientes puedan retribuirte, estás creando deuda energética. Y la deuda energética no le va bien ni a tu cliente o paciente, ni a ti. Entonces, muy, muy importante que observes estas dos consecuencias que tiene que tú no puedas cobrar. Mi opinión personal es que es muy importante que le des un valor a tu tiempo, un valor a lo que haces, a lo que amas hacer, y que puedas, ¿cierto?, tener un negocio, en el buen sentido de esta palabra, sustentable, en donde tú apoyas a otros en su transformación de vida. Pagamos por nuestros zapatos, pagamos por nuestros viajes, pagamos por ir a un restaurante. También pagamos por aquellos que nos empoderan, por aquellos que nos apoyan, por aquellos que nos dan un consejo profesional. Y esto es muy importante que lo valores tú como terapeuta. Y también, si es que eres alguien que tú tomas terapia, seas alguien que valore a tu terapeuta o a la persona que te apoya de forma profesional y se dedica a esto. Entonces, apoyar a quienes te apoyan, esto empodera a que esa persona sea capaz de seguir apoyándote. Entonces, quedo atenta a tus comentarios, me encantaría saber qué opinas de esto. Y sígueme en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, en mi Instagram, javiera.correa-bajo. Y seguimos explorando más sobre creación consciente y otros temas de expansión, transformación personal y conciencia.